Poco a poco el río gana terreno y las pocas viviendas que quedan de pie en el malecón RIMAX San Martín de Porres van colapsando. Tras los últimos desbordes, parte de la casa de esta mujer se vino abajo. Fue la zona de la cocina la que desapareció. Felizmente en ese momento no había nadie en casa. No tengo donde vivir, pero ¿qué? Ahí está mi casa, mi lavadero, todo. ¿Hasta dónde era su casa? Esa era hasta allá. La mitad, la mitad. ¿Sí? En esta otra vivienda también hay severos daños. Está inevitable. El 50% de estructuras colapsaron. Pongo cerca porque la verdad de ahí ya está rajado en la vereda. Y todo el techo de ahí, la pared ya se cayó. Exactamente ya se perdió todo. Y ahora nosotros también tenemos el enrocamiento y la maquinaria disponible para eso. En la zona hay cerca de 40 familias magnificadas. Diez de ellas pasan sus días en carpas instaladas en el parque Tito Drago, en San Martín de Porres. Sí, acá estoy con mis hijos y no tengo a dónde ir, pues señorita, le pedimos que nos reubiquen, por favor. ¿Era una zona de riesgo? Sí, señorita, yo sabía que era una zona de riesgo, pero la necesidad es que se vive, señorita. Otras familias permanecen en casas de familiares, piden que el municipio de San Martín de Porres realice trabajos de fortalecimiento de la ribera para que más casas no se vean afectadas. Si bien es cierto la parte de Carmen de la Legua está así, a punto de caer debido a la erosión del río Rimac, nosotros aquí en San Martín de Porres, en la frontera exactamente, estamos literalmente en el aire, ya que esto formó parte pues de la estructura de las más de 60 viviendas que ya se han venido abajo, hace solamente una semana fue exactamente que se destruyó esta casa y este problema que tienen los vecinos de la cuadra 31 y 32 de la avenida Perú, a la altura de la avenida Perú, ya están lamentablemente. Mira lo que estamos viendo en estos momentos al frente, ya se está destruyendo, mira, cada vez, como vemos, a medida que vamos conversando, ya se va cayendo, se van desmoronando las bases de esa vivienda que está en Carmen de la Legua, es la misma historia que se está repitiendo aquí, en esta parte de San Martín de Porres, como decíamos, altura 31 y 32 de la avenida Perú, aquí en Malecón Rimac. Todas las familias están muy preocupadas porque desde enero, como decíamos, vienen afrontando una situación que realmente ya los tiene al borde de la muerte. Sin embargo, vamos a preguntarle, señora, ¿por qué la decisión de persistir en vivir en esta zona, sabiendo que es peligroso para su vida? Señor, no tenemos dónde vivir, pero acá vamos a ver que este problema se pudo haber prevenido. Desde enero estamos pidiendo al alcalde de San Martín de Porres que tome acción. Necesitamos el enrocamiento y que Carmen de la Legua pare el trabajo que está realizando. Carmen de la Legua ha abarcado el río y eso ha provocado que el agua se venga hacia San Martín de Porres. Está socavando por debajo, ya se desplomaron tantas casas y está abarcando a nuestros domicilios al frente. Dentro de poco vamos a hacer ya no solamente seis damnificados, vamos a hacer todos. Ahora, ese es el problema que están ustedes teniendo. Sin embargo, vamos a mostrar, vamos a movernos un poco con los vecinos que nos están acompañando. Todas las viviendas, porque son todas las que están por este lado. Claro. Sí, Alicia. Paul, permíteme también decirle a la señora, la señora culpa a la municipalidad de Carmen de la Legua, porque ellos sí están trabajando en reforzar su lado del río. Pero en todo caso, quien debería también trabajar y reforzar de este lado es San Martín de Porres. ¿Por qué la culpa la tienen que tener los de al frente si ellos sí están reforzando el río? Correcto. El día de ayer el alcalde de Bovi Matos dijo que no podía trabajar porque el caudal estaba elevado. Pero sin embargo, en Carmen de la Legua sí están trabajando. Y ese muro de contención nos está perjudicando, porque el agua choca, revienta hacia el margen derecho de Malecón Rima y revienta y socava abajo y cae, ¿no? Claro, choca hacia su lado que está más débil y por ende los afecta más. Pero entonces, si Carmen de la Legua refuerza su lado, sí puede reforzarlo, entonces San Martín de Porres también debería poder. Porque de un lado sí se puede y del otro no. No, a quien le tienen que reclamar eso es su alcalde, no el alcalde de al frente. Porque el alcalde de al frente sí está trabajando para reforzar el lado de sus vecinos. El que no está trabajando es el de ustedes. Así es, señorita. Desde el primero de enero la que le habla viene luchando para que el alcalde de Bovi Matos tome cartas en el asunto. Primero nos dijo de que no había un dinero. Ahora yo tengo entendido que todos los alcaldes para este tipo de desastres han recibido 100 mil soles. Ahora, el día de ayer él dijo que no podía trabajar porque el caudal ha aumentado. Pero sin embargo en Carmen de la Legua están trabajando. ¿Siguen trabajando incluso en estos días de crecida, señora? Sin embargo acá no hacen nada. ¿Perdón? ¿Siguen trabajando incluso en estos días de crecida? Sí, correcto. Todos los días, todos los días. Y en nuestro lado ya cayó 30 metros, ha caído. Ya está llegando a la pista. Ahora los del lado del frente vamos a ser damnificados también. Ahora, esto ha carcomido casi más de 15 metros de la orilla, de la ribera. Y esto sigue siendo y tiene el riesgo de que siga carcomiendo más con el medio del tiempo. Claro. No ha caído 15 metros, señor. Ha caído 30 metros y sigue socavando. Ya está llegando a la pista. Sí, gracias. Podemos apreciar, y tú que estás en el lugar, lo puedes ver claramente, estos hilos de tierra. Mira, estas casas se van a caer en cualquier momento. Esas ya son viviendas mucho más humildes. Así que atención, esto ya es el lado de Carmen de la Legua. A la altura de qué zona, por favor, hay que avisar a las autoridades para que saquen, evacúen a las familias si es que ya no lo han hecho. Porque mira, mira cómo la imagen completamente se torna de color tierra, de color marrón, por los hilos de tierra que están cayendo y que se vienen deslizando en las aguas del río.